Del 1 al 6, está listo? Bien, dice así Recibid al débil en la fe Pero no para contender sobre opiniones, digan todos opiniones Es muy importante esto, versículo 2 Porque uno cree que se ha de comer de todo Otro que es débil, come legumbres O sea, no le entra todo, el otro le entra todo Pero otro dice, no, nada más legumbres 3, el que come, no menosprecie al que no come Y el que no come, o sea, el que solo come legumbres No juzgue al que le entra todo Al que come de todo, no lo juzgue ni lo condene Porque Dios le ha recibido, o sea, ambos los ha recibido Versículo 4, tú quien eres que juzgas al criado ajeno Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme O sea, tanto al fuerte como al débil Dios los hace firmes, los puede mantener en su mano Versículo 5 Uno hace diferencia entre día y día Ese es el débil Otro juzga iguales todas las cosas Ese es el fuerte Ahorita vamos a explicar lo que es el débil y el fuerte Cada uno esté plenamente convencido En su propia mente En su propia conciencia Versículo 6 El que hace caso del día O sea, el débil Lo hace para el Señor Y el que no hace caso del día Para el Señor no lo hace El que come, para el Señor come Porque da gracias a Dios Y el que no come O sea, el que come solo legumbres El débil Para el Señor no come Y da gracias a Dios Bien El tema va de acuerdo a la época Porque resulta que el mes de diciembre Es uno de los meses que más discusiones se generan Entre los cristianos Por asunto de comidas De celebraciones De cenas De reuniones De que si celebramos o no Etcétera, etcétera Las diferencias de opinión En aspectos no esenciales Prevalecen el día de hoy Como sucedía en los tiempos de Pablo Por eso escribió Romanos 14.1 Porque había discusiones Todo el capítulo 14 Había discusiones de que si había que guardar estos días No, uno decía No, para mí todos son iguales Ese se sentía Era más fuerte en su entendimiento Pero el otro era débil Decía No, no, no No podemos comer de todo Y eso siempre ha existido Y existirá Entonces en la carta que Pablo escribe a los romanos Él no intentó terminar con ese dilema ¿Por qué? Porque él sabía que era imposible Siempre va a haber débiles Entre los cristianos Hoy te explico lo que es el débil Siempre va a haber débiles Siempre va a haber fuertes Entre los cristianos Él sabía que era imposible Terminar con este dilema Por eso cuando él escribe Inspirado por el Espíritu Santo Romanos 14 Lo que el Espíritu Santo Le inspiró allí Era para conciliar Aquellos que habían sido aceptados Por Cristo Que eran lavados con la sangre de Cristo Que eran hijos de Dios Nacidos de nuevo Pero unos eran débiles Y otros eran fuertes Entonces los intentos de producir La unidad absoluta de los cristianos En asuntos de conciencia Y de opiniones personales Opiniones personales Se vale opinar también Estos intentos de producir esta unidad De opiniones Son inútiles Porque los débiles y escrupulosos Siempre estarán repito Entre los cristianos Entre el pueblo cristiano Lo mismo que los fuertes Entonces la comunión cristiana O el tener comunión Los fuertes con los débiles Y viceversa No debe ser perturbada Por las discusiones Sin sentido Por contiendas sobre opiniones Y luego vienen las discusiones Y vienen las amarguras Y vienen las ofensas No, Pablo dice No, reciban al débil Pero no para pelearse Y contender Entonces Pablo está enseñando A los cristianos Que usan su libertad de conciencia A que no desprecien A sus hermanos débiles Que son ignorantes Ahora Yo voy a utilizar la palabra Ignorantes Refiriéndome a los débiles Pero no en un sentido Peyorativo U ofensivo Porque un ignorante Es aquel que sabe No tiene suficiente información Respecto a algo Por ejemplo Yo soy un ignorante En leyes Yo soy un ignorante Y si alguien me dice Eres ignorante En leyes Yo no me ofendo Porque soy ignorante En leyes Entonces cuando yo digo Ignorante No me refiero A un sentido Peyorativo U ofensivo Sino a falto De información Bíblica Ignorancia Bíblica Entonces Los Pablo enseña Repito A los cristianos Que usan su libertad O sea a los fuertes A que no desprecien A los hermanos débiles Que son ignorantes Y esto los vuelve Escrupulosos Una persona escrupulosa Es la que quiere hacer algo Al pie de la letra Tal y como O sea Ni para allá Ni para allá Así estrictamente Si Esa es una persona Escrupulosa Entonces La La ignorancia Te lleva A ser una persona Escrupulosa Porque al No tener suficiente Información Quieres hacer todo Al pie de la letra Y te vuelves Inflexible Si Pero también Eso te lleva A la superstición Y la superstición Es atribuirle A las cosas Un valor Y un poder Que no tienen Eso es ser supersticioso Es como aquel Que va caminando Una banqueta Y está una Atravesado Una escalera Y no quiere pasar Por abajo Porque es mala suerte Eso es superstición Que tiene que ver Una escalera Con la buena suerte O que te vaya Bien o mal Absolutamente Nada Pero hay quienes Por su ignorancia Repito No en sentido Peyorativo O ofensivo Es que le atribuyen A una escalera Cruzada Y mala suerte Esa es pura Superstición Entonces El creyente Escrupuloso Y supersticioso Tampoco Debe buscar Atacar O buscar Los errores Al que es más fuerte ¿Por qué? Porque Dios Los aceptó A ambos Al débil Y al fuerte Algunos cristianos En Roma Que fue A quienes Les escribió La carta Aseguraban Que debían Guardar Los días De fiesta Judíos No tenemos Que guardar El sábado Tenemos que guardar El día De los tabernáculos Tenemos que guardar El día Del Yom Kippur Tenemos que Observar Etcétera Y otros Cristianos Romanos Que tenían Más información Sabían Que todas Esas cosas Fueron Que todas Esas cosas Fueron Terminadas Con la venida De Cristo Ya no había Que guardar Ese tipo De De celebraciones Entonces Ellos Estos Romanos Que eran Más fuertes No se fijaban En las comidas Si eran sacrificadas A los hijos O no Ellos le entraban Si Ellos no se fijaban Ni observaban Las festividades De los judíos Decían No Eso ya Ya quedó Atrás Entonces Es muy común Hacer de nuestras Opiniones Personales La norma De conducta Eso es muy común Entre los cristianos Débiles Hacer Lo que yo creo Una verdad Absoluta Y entonces Esto provoca Que los cristianos Se desprecien Y se ataquen Unos a otros Y se condenen Mutuamente Por asuntos Dudosos Sobre los cuales La Biblia Guarda silencio Que la Biblia Somete Ciertos asuntos A la libertad De conciencia Que cada cristiano Tiene Y aquí es donde Entra Unos comen esto Otros no comen esto Unos dicen Todavía hay cristianos Que dicen No el cerdo Es inmundo No, no te lo comes El otro dice No, no tiene nada De malo Entonces No, no, no Yo paso Bueno ese es un cristiano Débil Verdad Y el otro Bueno el otro Está más informado Y dice No tiene nada que ver Espiritualmente No tiene nada que ver No me afecte nada Entonces Entonces vamos a Romanos 14 1 para hacer un estudio De estos Pasaje De este pasaje Entonces Pablo Les dice En el versículo 1 Recibida al débil En la fe El verbo El verbo recibir Significa Admitir en comunión cristiana O sea No, no, no cortes Al que es débil Ten comunión con él O sea Es muy escrupuloso Es un poco ignorante Repito No es en sentido ofensivo Pero pues recibelo O sea Tenle paciencia Al débil En la fe Aquí El débil La palabra débil Viene del griego Adceneo Que significa Estar débil En cualquier sentido Puede estar uno débil Físicamente Puede estar uno débil Intelectualmente Puede estar uno débil O En Conocimiento Bíblico Y este es el contexto De débil Aquí El débil Es el que está Adolece De conocimiento Bíblico En este sentido Por eso está débil Pero no No es débil Físicamente Aquí Sino es débil En conocimiento Y esa debilidad En conocimiento Lo lleva a ser Muy escrupuloso Porque él ama a Dios Y quiere Agradar a Dios Entonces Ve algo Que a él le parece Que está mal Y dice No esto no es el diablo Dice Ven Entonces Aunque no tenga Mucha información Él ya dedujo Que es el diablo Pero normalmente No tiene una base Sólida En la biblia Entonces Si ve que otros Hacen eso Que él dedujo Que es del diablo Lo juzga Dice No te vas a ir Al infierno Porque hiciste esto Ese es el débil Entonces Reciban al débil En la fe Débil Aquí en la fe Pues no es el cristiano Que le falta fe en Dios Porque ya nació de nuevo Tiene fe en Dios Ama a Dios Sino que sus convicciones Con la falta De información bíblica Sus convicciones Cristianas Son débiles Entonces Necesita firmeza Y solidez Para que lo puedan Llevar Arriba de los Escrúpulos De ser una persona Escrúpulosa Y supersticiosa En asuntos Escúchenme De importancia Secundaria Porque hay Asuntos en la biblia Que son de Primera importancia Por ejemplo La doctrina sana Básica del cristianismo Que Jesús es Dios La trinidad Que Cristo Nació de una virgen Que murió Y resucitó Que su sangre Nos limpia De todo pecado Etcétera Etcétera Un solo mediador Entre Dios Y los hombres Esas son Doctrinas Fundamentales Del fundamento Bíblico Esas son Esas deben ser creídas Por todos los cristianos Pero hay cosas Secundarias En las cuales La biblia Calla Y no dice Y se lo deja La conciencia De cada quien Por ejemplo Si hay gente Tan escrupulosa Yo les he comentado Que en alguna ocasión Oye no Pues quítate la corbata Iba a preguntar A un lado Porque Ese atuendo Que traes Es del hombre mundano O sea Que la corbata Es del hombre mundano Bueno pues me la quité Y ya me quité Lo mundano Fíjate Como ellos Le atribuyen A una corbata Algo Pero yo no discutí Porque son Yo vi que eran Débiles en eso Pero hay otros Que dicen No traes corbata Ponte corbata Aquí tengo una Póntala Porque el altar De Dios Es sagrado Pues me pongo La corbata Yo siempre pregunto ¿Y cómo hay que ir disfrazado? Siempre les pregunto Así entre broma Y todo No, no Bueno Este Si quieres no llevar Corbata Está bien Otros dicen No, no Ponte corbata No, está bien Porque yo Yo entiendo Todo eso Yo no voy a discutir Ay No sean ignorantes No voy a poner En ese plan ¿Me explico? Porque la Biblia Me enseña Que debo de recibir Al débil Y no cortar La comunión Por una triste Corbata Bueno Entonces dice Reciban al débil En la fe Pero no para contender Sobre opiniones O sea Recibelo Ten comunión con él Pero no le des Hasta con De bibliazos O no No lo maltrates No lo ofendas No lo menosprecies No Entonces Pablo enseña Que si en algo No están de acuerdo Entre cristianos No discutan Sobre asuntos secundarios Asuntos de opiniones Y de convicciones Personales Porque lo que Para mí Yo por ejemplo Yo tengo una convicción ¿Verdad? De que Bueno yo debo De De vestirme Pues apropiadamente Si me explico Esa es mi convicción Pero A ninguno De los predicadores Invitados Le exigimos Que se vistan Como yo Porque para ellos A lo mejor Nada más Es un saco Y la camisa Y nunca les decimos Nada Porque esas son Convicciones Personales Son opiniones Personales La Biblia No dice Nada Calla Y lo deja A nuestro Criterio Pues bien En otras palabras Pablo está diciendo No traten de convencerse Unos a otros En sus opiniones Personales No traten de convencerse Porque va a producir Discusiones Innecesarias Entre los hermanos Entre todos Aquellos Que han sido Lavados Con la misma Sangre De Cristo Y no Tiene Sentido Entonces Seguimos En el versículo Uno Recibir Al débil La fe Pero no Para contender O discutir Sobre opiniones Versículo Dos Porque dice Uno Cree que se Ha de comer De todo Fíjate Como dice Uno cree No todos Creen lo mismo Algunos Creen que Se ha de comer De todo Y estos Son los Fuertes Los que Creen que Se puede Comer De todo Lo hacen Porque saben Que estas Cosas Quedaron Abolidas Bajo El evangelio Porque la Ley Decía No comer Estas Cosas Daba una Lista Grande Pero ellos Saben Que ya En el Nuevo Testamento Ya no Rige Eso Y que Puede Comer Todo Lo que Quiera Todo Quedó Abolido Pero los Débiles Eran Los que Tenían Por su Ignorancia Su Debilidad En el Conocimiento Los Hacía Escrupulosos Y tenían Dudas Al respecto Y decían No Como Esto Como Lo otro No 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 Mejor No Como Porque La Biblia Dice Que El Conejo No Te Lo Comas Entonces No Como Conejo El Otro Dice No Pero Mira Pablo Dijo No Ahí Dice Y de Ahí No Lo Sacas Entonces El Que Come Conejo Bueno Pues No Menosprecie El Que No Come Conejo Entonces Está Bien Pero El Que No Come Conejo Si Ve Que Lo Está Echando Unos Taquitos De Conejo No Lo Juzgue Tampoco En Este Tipo De Asuntos Entonces Fíjense El Conocimiento De Las Escrituras Hace Fuerte A Un Cristiano Si Y La Ignorancia Lo Debilita Y Lo Hace Escrupuloso Y Supersticioso Este Es El Tipo De Cristianos Que En Todo Ven Al Diablo En Todo Ven Esa Coronita Y Ven De Nieve Y El Diablo Está Ahí Y No Y Nomás Andan Buscando Diablos En Todos Lados Son Muy Escrupulos Es Que La Biblia Dice Que El Diablo Anda Como León Rugiente Buscando A quien De Por Ay Si Te Va A tragar El Copito De Nieves Entonces Es Por La Falta De Información Por Eso Es Un Ignorante Y Eso Lo Vuelve Escrupuloso Y Supersticioso Primero Timoteo 4 3 Al 6 Nos Habla Precisamente De Gente Que Mandará Abstenerse De Alimentos Primero Timoteo 4 3 Búsquelo Me Espero Que Aquí Habla De Falsos Profetas Que Prohibirán Comer Ciertas Cosas Atribuyéndoles Pecaminosidad Pero Fíjate Lo Que Dice Habla De Los Que Mandarán Abstenerse De Alimentos Primero Timoteo 4 3 Que Dios Creó Alimentos Que Dios Creó Para Que Con Acción De Gracias Participasen De Ellos Los Creyentes Cuantos Son Creyentes Aquí Si Todos Dios Los Hizo Para Todos Y Los Que Han Conocido La Verdad O La Verdad Del Evangelio De Que Cristo Es El Dios Creó Todo Para Nosotros Bueno Versículo 4 Porque Todo Lo Que Dios Creó Es Bueno Y Nada Es De Desecharse Si Se Toma Con Acción De Gracias De Manera Que Si Tu Vas Por Oaxaca Y Te Sirven Un Plato Así De Chicharroncitos Ay Que Rico Son Chapulines Otros Te Van Decir Son Gusanos Y Dicen Ay Como Se Come Eso Pura Proteína Y Es La Verdad Pero Tú No Estás Habituado A Eso Entonces Ay No Cómo Comen Eso No Este Y Peor Cuando Le Atribuyen A Eso Conotaciones De Tipo Espiritual Nada Que Ver Entonces Dice Todo Es Bueno Nada Es De Desecharse Si Se Toma Con Acción De Gracias Porque Por La Palabra De Dios O sea El Conocimiento De La Palabra De Lo Que Dice La Palabra Respecto A Los Alimentos Y Por La Oración De Acción De Gracias Es Santificada Esa Comida Si Están Entendiendo Ok Versículo 6 Si Esto Enseñas A Los Hermanos Que Nada Es De Desecharse Todo Se Puede Comer O sea Llevarlos A La Madurez El Conocimiento Y Eso Da Fortaleza Le Dice Pablo Timoteo El Pastor Timoteo Si Esto Enseñas A Los Hermanos Serás Buen Ministro De Jesucristo Nutrido Con Las Palabras De La Fe Y De La Buena Doctrina Que Ha Seguido Fíjate Buena Doctrina También Hay Mala Doctrina La Buena Doctrina Habla La Biblia Habla De Sana Doctrina Que Cuando La Comemos Nos Produce Un Efecto De Nutrición Espiritual Pero También Hay Mala Doctrina Que También Al Comerla Te Produce Un Efecto Contrario A La Buena Salud Es Como El Alimento Natural Hay Buenos Alimentos No Es Cierto Hay Otros Que Son Chatarras Y Tú Eres Lo Que Comes Dicen Por Ahí Un Dicho Entonces Espiritualmente Es Lo Mingo Lo Mismo Fíjense Pedro En Sus Inicios Como Cristiano Era Débil Quiero Que Vayan Hechos Capítulo 10 Versículo 10 Él está en la azotea Orando Y dice En Hechos 10 10 Que Mientras Estaba Ahí en la azotea Orando Tuvo Tuvo Gran Hambre Se Le Antojó Algo Tuvo Hambre Y Quiso Comer Pero Mientras Le Preparaban Algo Le Sobrevino Un Éxtasis Un Tipo Como Una Visión Y Vio El cielo Abierto Y Que Descendía Algo Semejante Un Gran Lienzo Que Atado De Los Cuatro Puntas Era Bajada A La Tierra En El Cual Había De Todos Los Cuadrúpedos Terrestres Y Aves Del Cielo Y Le Vino Una Voz Levántate Pedro Mata Y Come Entonces Pedro Dijo Señor No No Dice Ninguna Cosa Comuna Inmunda He Comido Jamás Vean Que Scrupulosidad Pero Vean La Respuesta De El Señor Volvió La Voz A Él La Segunda Vez Lo Que Dios Limpió No Lo Llames Tu Común O Inmundo Y Ayer Ya Entendió Claro Esto Tiene Una Aplicación De Que El Evangelio Ibe Llegar A Los Gentiles Pero Finalmente También Incluye La Comida Física Entonces Volviendo Romanos 14 2 Uno Cree Que Se Ha De Comer De Todo Si Pero Otro Que Es Débil Que Hace Come Legumbres O sea Que No Tiene Buen Conocimiento De Los Alimentos Que Son Buenos Todo Lo Hizo Bueno Dios Y Come Solamente Legumbres Entonces El Débil Tenía Temor De Había Sido Ofrecido A Los Ídolos La Carne Los Animales Que Habían Sido Ofrecidos A Los Ídolos Por Lo Tanto El Creía Que Si Los Comía Se Contaminaba Pero Se Acuerdan Que Dijo Jesús Acerca De Contaminarse Dijo Lo Que Entra No Es Lo Que Contamina Al Hombre Sino Lo Que Sale Es Lo Que Contamina Entonces Por Ese Temor Escrupuloso Y Supersticioso Producto De Su Ignorancia Pues Lo Hace Débil Si Al Cristian Lo Hace Muy Meticuloso Muy Escrupuloso Entonces Solam Es Muy Selectivo Porque Le Atribuye A la Comida Poderes De Contaminación Pecaminosa Háganme Favor Por Que Por Que Porque Es Falta De Conocimiento Bien Pablo Da La Pauta A Seguir En Este Tipo De Asuntos Y En 1 Corintios 8 4 Búsquelo 1 Corintios 8 4 Ahí Él Nos Instruye Instruye A los Corintios Que Tenían Este Problema Ellos Eran Un Poco Inmaduros O Muy Inmaduros En Realidad Ellos Necesitaban Madurar Y Crecer Entonces Ellos Tenían El Mismo Problema 1 Corintios 8 4 Fíjate Lo Que Dice Respecto A la Comida Ofrecida De Los Ídolos Dice Acerca Pues De Las Viandas De Los Animales O De La Gente Le Un Ídolos Nada Nada Es En El Nada Es A ver Díganlo Otra Vez ¿Qué Es Un Ídolo Nada Pero El Débil Va A visitar A su Abuelita Entonces Se encuentra Allí Con que La Abuelita Es Medio Idólatra Y Tiene Sus Cositas Ahí En La Pared Entonces El Cristiano Débil Que Le Falta Conocimiento Que No Sabe Que Un Ídolo No Es Nada Pues Entra Allí A la Casa La Abuelita Y Ay Dios Yo vi Me hizo Así Entonces Va Con otro Hermano Ay Viste Que Me Torció Los Ojos Te Reprendo Satanás Lo Voy a Hacer Guerra Y Empieza A Pelear Con El Mono Ese Que Ni Oye Ni Camina Por Su Falta De Conocimiento De Que Un Ídolo No Es Nada Ahí Dice Sabemos Que Un Ídolo No Es Nada Y Que No Hay Más No Hay Más Que Un Dios Ese Si Está Vivo Es El Dios Que Servimos Y Ese Si Nos Ve Y Nos Oye Pero Fíjate El Versículo 7 1 Corintios 8 7 Pero No En Todos Hay Este Conocimiento O sea No Todos Tienen El Conocimiento De Que Un Ídolo No Es Nada Que No Hace Ni Cosquillas No Todos Tienen Este Conocimiento Por Eso Caen En Supersticiones Y Se Paran En Frente De La Catedral Hacer Guerra Espiritual Para Que Se Caiga La Catedral Y Hasta La Fecha Ahí Está La Catedral Pero No Todos Tienen En Todos Hay Este Conocimiento Porque Algunos Algunos Habituados Hasta Aquí A los Ídolos Comen Comen Sacrificado A Ídolos Escuche Y Su Conciencia Siendo Débil Ahí Está Otra Vez Se Contamina O sea Para Ellos Dicen No Estoy Pecando Entonces Todo Lo Que No Proviene De Fe Es Pecado Y Para Él Es Pecado Y El Que Duda Sobre Lo Que Come Le Es Pecado Por Que Porque Él Solo Lo Está Atribuyendo Pero Dios No Dice Nada Al Respecto Al Contrario Dios Dice Que Un Ídolo No Es Nada Y Que La Comida Puedes Comer Lo Que Sea Pero No En Todos Hay Este Conocimiento Y Su Conciencia Siendo Débil Su Opinión Es Débil Entonces Ve A Otro Que Hace Ciertas Cosas Que Están Dentro De Su Libertad Que Sabe Que No Está Violando La Palabra De Dios Y Lo Mere Dice Ay Este No Eso Está Mal Como Una Vez En Una Conferencia Tenían Una Cruz De Madera No Había Ningún Cristo Ni Nada Pero Había Unos Allí Que Aquí Adoran La Cruz Yo No Vi Al Pasto Ni A Nadie Postándose Ante La Cruz La Cruz Es Un Símbolo Que Algunos Que Se Le Postran Pero Eso No Significa Que Todos Lo Hacen Me Explico Entonces Ya Le Están Atribuyendo Cosas Y Nomás Están Viendo Hay Un Estandarte De Un León Que Está Medio Agripado ¿Lo han Visto? Una vez Una Persona Se Me Acercó Y Me Dice Pastor ¿Qué Pasó? Aquí Es Un Lugar De Idolatría Yo le dije Ay Dios La Biblia Dice No Tiene Esa Imagen ¿Qué Hace Ese León Aquí? Es Una Persona Débil Yo le dije ¿Cuándo Ha Visto Que Alguien Se Le Postra León Ese? Es Un Estandarte Que Simboliza Algo Ahí Está Un Candelabro Ahí Está El Arca Del Pacto ¿Qué Pero ¿Qué Vio Que La Gente Allí Los Cristianos Se Le Postraron Pero A la Falta De Conocimiento Les Produce Esa Ignorancia Y Se Hacen Escrupulosos Y Supersticiosos Si Entonces Dice Pablo Su Débil Conciencia Su Conciencia Siendo Débil Se Contamina Volvamos A Romanos 14 Entonces Dice Recibir Al Débil En La Fe Pero No Para Contender Sobre Opiniones Porque Uno Cree Que Se De Comer De Todo Otro Que Es Débil Solo Come Legumbres Versículo 3 El Que Come Todo Incluyendo Comida Ofrecida A los Ídolos El Que Come No Menosprecia Al Que No Come Decirle Mira Tremenda Birria Que Te Pare No Te Estás Y El Otro Ahí Con Su Montón De Zanahorias Y Haciéndose El Agua a la Boca Te Estás Perdiendo De Muchas Cosas Que Dios Creó Y El Otro Está Ahí Con Zanahorias Ya Está Con Sus Orejas De Conejo No No Y Está Allí Verdad Y El Otro No 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 Menosprecia El Que No Come No Dejalo Que Se Come Sus Zanahorias Pero El Conejo Digo El Que Se Come Las Zanahorias No Juzgue Al Que Come Su Birria Ahí Dicen Es Cierto Y El Que No Come No Juzgue No Condene No Repruebe Al Que Come Porque Dios Le Ha Recibido Es 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 Dios Los Ha Recibido A Ambos Déjame Decirle Hermano El Cristianismo Es Muchis Más Que Comer Ciertas Comidas El Cristianismo Es Muchis Más Que Usar Cierto Tipo De Ropa Cierto Nivel De Corte De Pelo El Cristianismo Es Muchis Más Que Celebrar Ciertos Días Del Año Pero Muchos Los Débiles Creen Que El Cristianismo Es Eso Por Su Ignorancia Su Falta De Información Entonces Pablo Dice No Pablo Los Quiere Llevar Más Allá Y Sacarlos De Esa Debilidad De Ser Escrupulosos Y Supersticiosos Entonces Fíjense Por otro Lado Es Más Común Que Un Cristiano Débil Sea Más Contencioso Que El Cristiano Fuerte Es Más Común Porque Él Es Escrupuloso Y Es Supersticioso Si ¿Por qué? Porque Sus Opiniones Él Las Quiere Establecer Como Verdades Absolutas Absolutas Entonces Él Considera El débil Considera Que El Otro Si Hace Ciertas Cosas Que Él Cree Que Son Malas Pero Que La Biblia No Las Condena Pero Para Él Son Malas Entonces Contiende Contiende Fíjese Si Usted Supiera La De Correos Que Nos Llegan Y En Estas Fechas Hace Ocho Días Hubo La Reunión De Alabanza O sea La Parte De La Reunión Fueron Cantos De Una Conotación Navideña De Cuando Cristo Nació Hubiera Visto Hubo Algunos Aquí Hermanos Tenemos Que Ser Pacientes Si Dice La Biblia Que Son Débiles Dijeron Ay Como No Es Posible Eso Es Pagano Entonces Ay Bueno Pues No Sé A Quien Le Cantaron Si Hablar Del Niño Jesús Es Pagano Entonces Hay Que Borrar Muchos Versículos De La Biblia Un Niño Nos Es Nacido Un Niño Nos Es Dado Isaías Y Hay Muchos Pasajes Pero Su Ignorancia Los Vuelve Scrupulosos Y Supersticiosos Dice Alguien Que Aparentemente Nos Escucha No Sé Donde Por Ahí En Alguna Parte Del Mundo Dice Yo Esperaba Esos Cantos Tan Sublimes Que Hay En Casa Adoración Y Me Salen Con Cantos Navideños Satánicos Bueno Mire Ni Les Contesto A Esos Hermanos Sabe Por Qué Porque La Biblia Dice Que No Contienda Con El Débil Pero Si El Débil Viene Conmigo Por Ejemplo Y Me Pregunta Con Buen Espíritu Oye No Entiendo Esto Me Lo Podrías Explicar Porque Tengo Duda En Esto Ah Que Diferente Pero Si No Que Ustedes Que No Sé Qué Una Vez Este Dentro De La Decoración Verdad Pues Había Unos Arcos Aquí Que A veces Ponen Se Han Fijado Entonces Había Una Era Una Campana De Piñata Y La Piñata Es De Origen Católico Y Es Pagano Le Dije Ya Te Fijaste Bien Lo Que Es Es Una Piñata Es Una Piñata Es Una Campana La Campana De Dolores Es Una Piñata Y Ya La Vio Dice Ay Hermano Usted Sabe Que El Origen De La Piñata Es Pagano Entonces Pero Él Me Estaba Preguntando Bien Pero Cuando Así No Yo No Contesto Porque Para Evitar La Contención Entiendo Que Es Una Persona Débil Entonces Yo Lo Recibo Pero No Contiendo Con Él Dice Que Jesús Tenía Una En Este Tipo De Cosas Él Hacía Lo Siguiente En Una ocasión Llegaron Unos Y Le Dijeron Maestro Sabemos Que Vienes De Dios Y Que No Sé Que Y Cuanta Cosa Dice Pero Queremos Hacerte Una Pregunta ¿Con Que Autoridad Haces Esas Cosas Entonces Jesús Los Miro Les Dijo Yo También Les Voy A Hacer Una Pregunta El Bautismo De Juan Era De Dios O De Los Hombres Entonces Ellos Razonaron Dijeron Si Decimos Que Era De Los Hombres Se Nos Van Echar Encima Si Decimos Que Era De Dios Nos Va Decir Entonces ¿Por qué No Le Creísteis A Dios Entonces Dijeron No No Sabemos Y Jesús Dice Yo Tampoco Me Encanta Ese Pasaje Me Encanta No Sé Por qué Me Encanta Ese Pasaje Eso Es Exactamente Lo Que Yo Hago Cuando Gente Viene A Querer Contender Sobre Asuntos ¿Entiendes? Y ¿Por qué Colgo Esa Corona? Yo También Te Voy A Hacer Una Pregunta ¿Cómo Tratas A Tu Esposa? ¿Y Usted Que Le Importa? ¿A ti También ¿Qué Te Importa? Pues Pero Si Viene Con Otro Espíritu Así De Aprender Bueno Se Puede Dar Una Explicación Entonces Fíjate El Débil Se Molesta Cuando Otros No Creen Y Practican Lo Débil Ignorante Y Supersticioso Y Escrupuloso Piense En Asuntos En Los Que La Palabra De Dios Calla Y Los Deja Al Criterio De Cada Quien Es Simplemente La Opinión De Aquella Persona Débil Pues Yo Opino Que Esas Lucecitas Son Del Mundo Esa es su Opinión Pero yo No me voy A pelear Con usted Y el Que se Sienta Fuerte No debe Pelear Ni discutir Con el Que es Débil Porque eso No enseña La Biblia La Biblia Dice Reciban No rompan La comunión No contiendan Sobre Opiniones De Cosas De Comida Y Otro Tipo De Asuntos Volvamos A Romanos 14 4 Dice Tú ¿Quién Eres Que juzgas Al criado Ajeno Para su Propio Señor Está en Pie O cae Pero Estará Firme Porque Poderoso Es el Señor Para Estar Para Hacerle Estar Firme Es decir Que a Dios No le Importa Si uno Come O no Come A Dios No le Importa Si uno Guarda Ciertos Días Y otros No lo Hace Pues no Son Cosas Que ni Se ordenan En la Biblia Ni se Prohíben Tampoco Por lo Tanto Lo Importante Es no Contender Sobre Estos Asuntos Y no Menospreciarnos Ni juzgarnos Saben Que ha Habido Casos Reales De Iglesias Que se Han Dividido Porque Pintaron El Interior De Su Templo De Cierto Color Y Otros Decían Que No Que Iba Más Esto El Azul Cielo Porque Se Imaginaban Que Cristo Venía En Las Nubes Y Quien Sabe Cuanto Y Se Dividen Se Pelean Unos Quieren Alfombra Rojo Como La Sangre De Cristo Dicen Siempre Que Pisamos Pisamos Estamos Cubiertos Y Pisamos Y Estamos Fundamentados Sobre El Perdón La Sangre De Cristo Alfombra Roja Y Otro Lo Dice Hay Que Ver Una Alfombra Roja Y Ahí Nos Vamos Perdiendo En Un Montón De Opiniones Y Diciembre Hermanos Es De Esos Meses Ay Que Que Se No Los Cristianos Se Agarran Del Chongo Y Pleitean Que Si La Navidad Es De Hay Que Celebrar Que Si No La Celebramos Que Si Es Pagano Que Si No Es Pagano Y Versículo 5 Romanos 14 5 Dice Uno Hace Diferencia Entre Día Y Día O Significa Que Es Más Importante Ciertos Días Que Otros Uno Dice Hace Diferencia Entre Día Y Día Otro Juzga Iguales Todos Los Días Cada Cada Uno Este Plenamente Convencido En Su Propia Mente Sus Propias Convicciones Opina Lo Que Tú Quieras Pero No Obligues Al Otro A Creer Como Tú Crees En Cuanto A Los Días La Importancia Que Tienen Entonces Cada Uno Debe Estar Firme En Sus Propias Opiniones Por Ejemplo Yo le voy a decir Como yo pienso Para mi Son iguales Todos Los Días Pero Hay Gente Que Dice No Hay Que Recibir El Año Nuevo Con Alegría Otros Dicen Pues Yo me Voy a Dormir Pero Como Te Vas A Dormir El 31 Dicen Si Todos Los Días Me Duermo También El Primero De Enero El Segundo Febre Todos Los Días Me Duermo No Pero Es Una fecha Muy Importante Debes Estar Con La Familia Bueno Se Puede Aprovechar Pero Si Alguien Quiere Dormirse Que Se Duerma Pero Menos En La Predicación Eso Opino Y El Otro Que Se Duerme No Puede Decir A Los Que Están Ahí Esperando El Año Nuevo Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Habla de Payasos Cuatro Tres Dos A Ay Los Gordios Feliz Año Feliz Año Para mi Es igual Todo Y no Menosprecies A los Que se Reúnen Ahora Escuchenme Bien Yo no estoy Diciendo Que se vale De todo En esas Reuniones Eso es otro Asunto Que la Gente Haga De todo De cualquier Fiesta Haga Algo Pagano No Implica Que si Tú Tienes Una Cena Con tu Familia Eres Un Pagano Me Estoy Dando Entender Si o No Versículo Seis El Que hace Caso Del Día Lo Hace Para El Señor Y El Que no Hace Caso Del Día Para El Señor No Lo Hace Pero Dios No Se Ofende Porque Para Dios Que Eso No Consiste El Cristianismo El Que Come Para El Señor Come Porque Da Gracias A Dios Y El Que No Come Para El Señor No Come Y Da Gracias a Dios Punto Pero Los Cristianos Se Siguen Peleando Los Débiles Y Si Usted Se Cree Fuerte Soporte A Los Débiles Por Eso Así Se Llama El Tema Y Si Usted Es Débil No Juzgue Y No Condene Ni Mande Al Infierno A Otros Que Tienen Esa Libertad De Reunirse De Cenar De Comer Entonces Los Débiles Utilizan Argumentos Para Satanizar Ciertas Fechas Del Año Por Ejemplo Vamos A ver Dos Que Son Los Más Ocorridos Que Usan Los Débiles Los Escrupulosos Y Los Ignorantes En El Tema En Este Tema El Argumento Número Uno Es El Siguiente Celebrar La Navidad Es De Origen Pagano Es Pagano Celebrar Navidad Ha Oído Eso Entonces Aquí Viene Una Pregunta Es Pagana La Celebración De la Navidad Bueno Déjeme Decirle Algo Depende De Quien La Celebre Y Depende De Cómo Se Celebre En Eso Radica Si Es Pagano O No Pero La Fecha En Si Mismo No Tiene Absolutamente Nada Fíjese Es Cierto Que El 25 De Diciembre Los Romanos Rendían Culto A Dioses Faltos Falsos Es Cierto Eso Es Histórico Nadie Lo Puede Negar 25 De Diciembre Celebraban Al Dios Sol Y Al Planeta Saturno Fiestas De Los Romanos Se Conocían Como Saturnalias Eran Unas Fiestas Totalmente Paganas Donde Le Rendían Culto Al Sol Y Le Ofrecían Animales Le Ofrecían Sacrificios Y Hacían Toda Clase De Excesos De Todo Tipo Y Se Llamaban Saturnalias Y Era El 25 De Diciembre Eso Está En La Historia Nadie Lo Puede Negar También Es Verdad Que Cristo No Nació El 25 De Diciembre Eso Es Obvio Nadie Discute Eso En Lucas 2 Habla De Cuando Los Que Cuando Vino El Ángel Dice Que Había Pastores Que Estaban Cuidando A Sus Rebaños Pero En Ese Tiempo Si hubiera Nacido En Diciembre En Es Tiempo En Israel Estamos En El Meridiano Sería Invierno Y Allá Neva Entonces No Puede Ser No Pudo Haber Sido Diciembre Cuando Jesús Nació Y Los Estudiosos Cuando Sacan En Base A Las Escrituras Más O Menos La Fecha No Saben El Día Exacto Porque Dios Se Guardó El Exacto Porque Él Juzga Igual Todos Los Días Porque Él Es Fuerte Y Él No Es Escrupuloso Ni Débil Entonces Ese Día Aparecieron Los Ángeles Y Cantaron Se Acuerda Pero Jesús No Nació El 25 De Diciembre Eso Nadie Lo Discute Yo Estoy De Acuerdo En Que Él No Nació Es Cierto También Que La Iglesia Del Siglo Cuarto Estableció El 25 De Diciembre Para Celebrar El Nacimiento De Jesús Y Porque Era La Celebración Del Dios Pagano Aquel Del Sol Pero Detrás Había Una Estrategia Eligieron Esa Fecha No Para Combinar Lo Pagano Con Lo Cristiano Tampoco Fue Para Cristianizar Celebraciones Paganas No 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 Al Contrario De Lo Que Muchos Enseñan No Se Estaba Promoviendo Un Festival Pagano Déjeme Ponerle Un Ejemplo Ha Oído Hablar Del Halloween La Noche De Brujas Ay Están Ahí Las Brujas Y Todos Hacen Sus Fiestas Paganas Bueno Pregunta Si se reúnen Algunos cristianos El 31 de octubre El día de las brujas Se reúnen A orar En su templo Y adorar Esa noche Pregunto Estarán Celebrando A Jesús Cantándole a Jesús O a las brujas A quien A las brujas Alguien Alguien dijo A las brujas Están Dormidos Voy a volver A hacer la pregunta Si el 31 de octubre Que es día de las brujas Unos cristianos En algunas iglesias Se reúnen Y dicen Los paganos Hacen su fiesta Nosotros nos vamos A reunir A orar Y adorar a Dios La pregunta Es esta Por reunirse El 31 de octubre Es una reunión Pagana El puro sentido Común Te lo dice Entonces Si alguien Se reúne A celebrar El nacimiento De Cristo El 25 O el 24 El día que sea Por el hecho De que otros Hacen su Saturnalia Y hacen sus desmanes Y toda su Disipación Significa Que ellos Están adorando Al Dios Sol Por el amor De Dios Basta un poco De razonamiento De entendimiento De discernimiento Y de sentido Común Si Entonces Es evidentemente Que unos cristianos Que se reúnan El 31 de octubre Que es día de las brujas Que se reúnen A orar Y a orar Y a interceder Por los Paganos Es obvio Es obvio Que están adorando A Jesús Si o no Lo están entendiendo Entonces Es una reunión Pagana No Paganos Los de afuera Que culpa Cristianas A lo mejor Algún despistado Hermano Se le pasa Y pone Al cupido Ahí Vamos a tener Los jóvenes En nuestra reunión De la amistad Ay eso es pagano Hay que aprovechar Todas las Veces que se pueda Para reunirnos Que día No se festeja Algo Que no sea pagano Dígame Que día Dígame uno solo Si el calendario San Piyín San Payón Y San Panzón Entonces Que día Te vas a reunir Entonces Si todos Todos los días Tienen celebraciones Paganas Por el amor De Dios Hermanos Crezcan Maduren Vayan hacia arriba Dejen de Esa debilidad Estudien la Biblia Y no se pierdan En todas esas discusiones Que el 15 de septiembre Son las fiestas De la independencia De México Y que tiene que ver Con el Señor A mi que me importa Si es un día de azueto Pues nos reunimos Y cenamos Cuál es el problema Y luego meten Un mariachi Allí A la casa del Señor Bueno Te voy a traer Un Que Un danzante O que quiere A ver Que dice la Biblia Respecto a la música ¿Cuál es la música De Dios? No pues la lenta Tipo balada Ah pues también Los del mundo Cantan baladas Total hermanos ¿Cómo está el asunto Entonces? No pero que a mi No me gusta La música del mariachi Porque Porque me Me recuerda La cantina Así dicen Algunos hermanos Es que todavía Estás débil Si se convirtiera Vicente Fernández Al Señor Pero así bien convertidito Y Dios lo llamara A cantarle al Señor ¿Qué creen que cantara? Villancicos No pero a mi No me gusta Esa música A ti no te gusta Yo a mi Cuando me preguntan Oye y esta música Yo no les contesto nada A mi no me gusta No la escuches Yo no escucho Lo que no me gusta Hay música Diferentes estilos Que nomás No me pasan Y no los escucho Escucho la que me gusta Pero tampoco Me puedo poner A decir Que si los Tigres North Se convierten Y con el acordeón Ahí luego Empiezan a cantar Música cristiana Para Dios Hay gente que le gusta La música de acordeón Y aquí nos podemos Perder Toda la mañana En discutir Y saben una cosa El que es débil Reciba Se ha recibido Por el que es fuerte Pero no para Contender Sobre opiniones Que a mi no me gusta Ese teclado Pues ni modo I'm sorry Que vamos a hacer Que quiere O sea Imagínate Olvídenlo Y nos perdemos Un montón De 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 cosas No 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 Si usáramos El mismo criterio De que no se haga esto Porque es de origen Pagano Como responderíamos A estas preguntas Número uno Ha oído de las marchas Para Cristo Ok Consisten básicamente Bueno esto se hace En muchos países Del mundo Consiste básicamente En desfilar Por las calles De la ciudad Con pancartas Y luego van Van cantando Los cristianos Alabanzas A quien A Dios Cantos Que todos Cantamos Si Entonces Ellos Van por las calles Y gritan Que Cristo Es el Señor Y van cantando Y alabaré Alabaré Bueno entonces Tu vas con los organizadores Oye y por que hace Donde dice la Biblia Que haga marchas Pues no dice Verdad que no Entonces usted le dice No pero pues las marchas Las marchas No es de Dios No como no Si los homosexuales Se marchan Y marchan todos Pues también nosotros Los cristianos Marchamos Entonces Bajo ese mismo criterio De que no lo hagas Porque es pagano Las marchas Para Cristo Son paganas No Pero si Pero entonces Por que meten La Navidad Bajo ese criterio Y muchos Que dicen Que la Navidad Es de origen pagano Marchan Está entendiendo Se le nota En la cara Porque se está Así como Ah si Pues es que Le está cayendo El 20 Dice el Señor ¿Verdad? Entonces Es pagano Hacer marchas Para Cristo Es el puro sentido Como uno dice Que no es pagano Como va a ser pagano Porque si tú Les dices Paganos Paganos Ya están como Los homosexuales Y esos fueron Los que inventaron Las marchas Y que se Manifiesten Entonces tú Eres también Pagano Y te va a decir Ay hermano No sea Legalista Te van a decir Yo te diría Eres débil Es evidente Es evidente Que no es pagano Hacer una marcha Para Cristo Fíjate Cualquier día Que tú escojas Para celebrar Lo que quieras Cualquier día Tiene sin lugar A dudas Antecedentes Paganos Cualquier día De la semana Es más Los siete días De la semana Tienen nombres En honor A los planetas Y a dioses Paganos Si sabían eso No Por ejemplo El lunes Viene del latín Lunae 10 Es el día De la luna Y los paganos Le atribuyen A la luna Cierta influencia Sobre los seres Humanos Naciste un lunes Tu origen Es pagano Verdad que hasta Se ríen Porque suena Ridículo Porque es Ridículo Raya en lo Ridículo Decir una cosa Así Que tu origen Es pagano Bueno no Yo nací el martes Bueno el martes Es el día Del planeta Marte Y Marte Fue el dios De la guerra Según la historia Naciste Un martes Pagano Ahora Que haces los martes No hagas nada Porque es pagano No yo nací un miércoles Ah un miércoles Bueno El miércoles es El día del planeta Mercurio Y Mercurio También era un dios El dios del comercio Y de los viajeros Ahora Cuando tu adoras El miércoles Adoras a Mercurio O a Cristo Pues hasta la pregunta Es como los niños Verdad Que Ah ya pa Así O sea como Esa pregunta Ni se pregunta Verdad Pues es Entonces Entonces Que con los cristianos Que se reúnen El miércoles El miércoles Es un día En honor Al dios Mercurio Y al planeta Mercurio Por el amor De Dios Pero tiene que ser Uno paciente Con los débiles Ignorantes Escrupulosos Y supersticiosos Porque entonces Vamos a meter A todos Y vamos a juzgar Una fiesta Como la navidad Bajo ese parámetro Que es de origen pagano No pues vamos a escarbarle A todo Entonces fíjense Ya hasta donde nos estamos yendo Entonces ya es miércoles Ah no Pero yo El jueves El jueves Ah pues el jueves Era el día El día del Dios Júpiter Los griegos llamaban Tenían un Dios Ah bueno Hay un planeta también Pero a Júpiter Le llamaban Zeus Era el Dios del cielo De la luz del día Y del tiempo atmosférico Ahora ¿Cuántos van a la iglesia El jueves? Póngase a temblar Porque si tú vas a la iglesia Los jueves Tú adoras a Júpiter ¿Verdad que suena bien? Así que da mucha risa Así que tú dices Ay pero Oiga pues de veras ¿Verdad? Por el amor de Dios Hermano No pero yo me reúno El viernes Ah pues el viernes Es el día de la diosa Venus Y del planeta Venus Es la diosa del amor Protractora de los huertos Naciste un viernes Celebras con mucho amor Cuando tú Tu cumpleaños cae en viernes Y lo celebras Y le das gracias ¿A quién le das gracias? ¿A la diosa Venus O a Cristo? Cristo Pastor Si alguien Entrara en este momento ¿Qué cosa esta novia Se está diciendo El pastor? Entonces Si metemos Una o dos fiestas Bajo el argumento De que no lo hagas Porque es pagano Entonces vamos a Vamos a ver cada día Ah pero resulta Que llegó el sábado Y resulta que el sábado Viene del hebreo Shabbat Del hebreo Ah hebreo Ah de Dios Significa descanso Significa sábado Descanso Para los hebreos Es el último día De la semana Entonces su origen hebreo Pregunto Su origen hebreo Del sábado Sugiere Que como no es pagano Debemos hacer nuestras reuniones El sábado Nuestras celebraciones Y demás cosas Porque los demás días Son de origen pagano Y el sábado no Contesten Ah pero ahí les va El día El único día cristiano Que hay es el domingo Porque domingo Viene del latín Dominicus Diez Que significa Día del Señor Para los cristianos Es el primer día De la semana El domingo Donde Venimos Descansamos Dejamos el trabajo Venimos a adorar A Dios Ah entonces Por eso muchos Son domingueros Porque los demás Días de la semana Pues son paganos Y no hacen nada No oran No leen la Biblia No evangelizan No hacen nada Porque Porque son paganos Verdad que suena ¿Verdad que suena bien Raro todo eso? Ahora vamos a hacer un balance Cinco días de la semana Son de origen pagano Y dos de origen divino Entonces Eso sugiere Bajo el argumento De que no hagas nada Porque ese día Es pagano Entonces Sugiere esto Que solo los sábados Y los domingos Podemos hacer algo Para Dios Porque solo el sábado Y el domingo Son de origen divino Por el amor de Dios Hermanos Ah y que me dicen De esto ¿Cuántos de ustedes Tienen nombres De origen Netamente pagano? Las lupitas Pobras lupitas Cristianas Habrá lupitas cristianas Y mira ahí estoy viendo una ¿Cuántas lupitas cristianas? O lupitos cristianos Ahí hay Bueno entonces Si las Guadalupe Celebran su cumpleaños Porque a lo mejor Pues como sus padres No eran cristianos Y tú naciste un 12 de diciembre Y te puso lupilla O lupillo Entonces resulta Que el 12 de diciembre Pues es una fiesta Que se celebran A una diosa pagana Entonces si tú celebras Tu cumpleaños Como cristiano Pregunto ¿Estás haciendo Una celebración pagana? Evidentemente Que no Entonces ¿Por qué? Le atribuyen A la Navidad Si es cierto Que se reunían Y adoraban Al Dios Pero eso Lo hacían ellos allá Y si algún cristiano Quiere reunirse Ese día Puede hacerlo Aunque ya pasó Pero el que no lo hace Porque dice que es pagano No obligue al otro Ni lo critica Ni lo juzga Y el que es fuerte Tiene conocimiento Y juzga igual Todos los días Y dice Entonces ¿Cuál día me reúno? Pues si todo es de origen pagano Pues reciba al débil En la fe Y no se peleen Entonces Si alguien se convierte A Cristo Y tiene un nombre De origen pagano Pregunto ¿Deben cambiar su nombre? Porque pues todo está pagano ¿Cómo se llama usted? Imagínense ¿Por qué Pablo no le dijo A un predicador llamado Apolos Que tenía El nombre Del Dios De la belleza Y de las artes Y que debía De cambiarse El nombre ¿Por qué Pablo no le dijo Nada a Apolos? Pues porque Pablo Era fuerte Hay gente Que se llama Hombres que se llaman Zeus Diana Era una diosa Diana Conocí a uno Que se llamaba Quetzalcóatl Así que hizo su papá Conocí hace mucho Una familia Que eran Eran doce Y todos Tenían los nombres De los doce Dioses del Olimpo Imagínate que toda esa familia Convertida al Señor Y Y oye Este Apolos Y oye Zeus Y oye Diana O que se yo Imagínate No pues ahora Les vamos a poner Hugo, Paco y Luis Imagínate cambiar Los nombres De todos No hermanos No, no, no Ah pero que me dicen Si en la Placa de tu auto Al final Tienes Tres números Un seis Otro seis Y otro seis Eres el anticristo O en tu número telefónico Que tienes el 666 Es el teléfono del anticristo Ay hermanos Por el amor de Dios Crezcan Y luego ahí mandan Correitos Verdad No compres productos De Proter and Gamble Porque Ellos tienen símbolos Del anticristo Si te lavas los dientes Con crest No vas a crecer Si te lavas con crest No porque esos son del diablo Ay Traes Ay luego eso Con los monitos De Disney Ay Ese sería otro tema Que Si es cierto Que el tipo era Bien raro Y que sean muchas cosas Pero Hermanos La Biblia Dice que nos ha dado Discernimiento Entendimiento Y ha puesto en cada uno De nosotros Algo que se llama Sentido común Por sentido común Sales de tu casa Hace frío Y te pones una chamarra No se necesita ser muy inteligente Nada más lo sientes Y te lo pones Por puro sentido común Pues por puro sentido común Hay muchas cosas En el cristianismo Que se entienden hermanos Pero algunos Lo tienen apagado El sentido común ¿Ha visto a esas gentes Que hace calor Y se ponen chamarras? Y te dicen Oye Y luego hace frío Y se la quitan Tú dices Bueno este ¿Qué le pasa? Entonces El intento de manchar Una fecha Que algunos La quieren celebrar Como la navidad Y la manchan Con matices paganos Carece de base sólida Si o no Carece de inteligencia espiritual Y de buen razonamiento Hermanos Y si Y todavía más allá Nos vamos Al saludo de mano ¿Sabe que el saludo de mano Tiene origen netamente pagano? Saludarse Así de mano Porque resulta Que en el 1800 Antes de Cristo En Babilonia Había un dios Un ídolo Un mono Llamado Marduk Y ese Ese dios Tenía la mano Extendida Estaba la estatua Y tenía la mano Extendida La mano derecha Entonces cuando alguien Quería hacer un pacto Un compromiso El rey de Babilonia Llegaba Al iniciar cada año Y le da Y el Dios estaba así Entonces le daba la mano En señal De que pues tú eres mi Somos amigos Tú eres Mi dios Este Etcétera Entonces Cada vez que usted Salude A una persona Acuérdese que es de origen Pagano Entonces ya no salude A nadie En Gálatas dice Pablo Que cuando se encontró A Pedro Y a Bernabé Dice Me dieron la señal La diestra en señal De compañerismo O sea De origen Entonces si nos vamos A paganizar todo Y a escarbarle Hermanos Nos vamos Nos vamos A quedar Como estatuas Así No vamos A poder Hacer Absolutamente Nada Y así no son Las cosas Hermanos Entonces Fíjate Ponernos a Investigar El cómo El cómo El cuándo Tenemos que Tenemos que La Navidad Porque es pagano En inglés En inglés ¿Qué es? Día Del sol Fíjate Díse Cómo 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 Está Porque también Había paganos Que celebraban Que celebraban Lo que Equivale Al domingo El sol Entonces En los idiomas Se fue derivando En alemanes Medio parecido También La raíz La etimología Entonces Como Sunday Significa El día Del sol Entonces Esos que dicen Que no celebran Navidad Se reúnen El domingo Que es dedicado El día Del sol Pregunta Los cristianos Que se reúnen El domingo Que dicen Que la Navidad Es de origen Pagano Y se reúnen El Sunday Pregunto ¿A quién adoran? ¿Al sol O a Cristo? Entonces Si meten Bajo El argumento De que es pagano Metan todo Se fija Cómo La Biblia Es bien interesante En este punto Reciban al débil Pero no para contender Uno cree que se come De todo Otro no Otro guarda unos días Otro no Cada uno Este plenamente Convencido En lo que hace Pero no se menosprecien El uno al otro Y no juzguen El uno al otro Recibanse Porque los que han sido Lavados con la sangre De Cristo Somos hermanos El uno al otro No juzguen Amoso No juzguen O